Creo que yo espero al doctor Ayagón. No. Él... ¿Él qué, niña? Él. ¿Qué? Él me besó. ¿Cómo de que la besaste? ¿Yo? Ay, mi niña, tranquila. ¿Y por qué no le ponemos la máscara de oxígeno? ¿Qué tal que se está sintiendo mal? ¿Qué pasa con eso? Eso no es el oxígeno. Bueno, entonces, doctor, vete a ver si ya llegó. No te están alejando. A ver. Esto, esto, esto. Departe el aire. El, 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 la oreja. Sí. Mi amor, ¿cómo está mi mamá? Ella abrió los ojos y hasta hablamos. Nos quedamos mirando así, mirada de cerquita. Hasta vi de qué color tienen los ojos, los tiene como cafecito claro. Y tiene una voz bien cachunda. Bien. Bien, bien. Mi papá alejó su cuarto. El doctor Cervera no deja de ir a verla. Y... ¿Está bien? Llevo casi 18 años en coma y no pasa un día en que no diga. Hoy se va a despertar. Eso se llama esperanza. Y eso es lo último que debes de perder. Sí, mi amor, y no la pierdo. Yo tenía seis años cuando se quedó dormida y lo vio cuatro. Y los celulares solo servían como teléfonos. Va a despertar. Un buen día va a despertar y no va a creer que este hombre sea su hijo. ¿Cómo que la besó? ¿Cómo que aquello voy a hacer eso? ¿Qué le pasa? Eso dijo mi niña. Ay, su niña se la ha pasado dormida a 18 años. Se está alucinando. Imagínese con tanta medicina que ha de tener revuelta la cabeza. Pobrecita. No, ve, don Gallo, mi niña no está sola. Oícame. Yo voy a andar besando a una señora enferma en coma, ni que estuviera enfermo y loco yo. Mucho cuidado, Gallo. Mucho cuidado. ¿Qué le pasa? Nada más eso me faltaba. Que en mi propia casa, en mi cama, con mis sábanas favoritas de florecitas y con la dormilona esta, usted me esté levantando falsos, por favor. ¿De qué le estaba así? Ya es fuerte, mi amor. Ay, niña. Ya hablé. ¿Sabes que me siento la mujer más afortunada del mundo por tener a alguien como tú? ¿Eso significa que sí? ¿Me aceptas? Bueno, cuando te llamé, pensé. ¿Qué necesidad tienes de estar en una vecindad con una familia de orates? ¿Cuándo te la puedes pasar con un joven hermoso, dulce? Ay, y sobre todo, ¿qué te quiere? Francesca, no te quiero. Yo te amo. No te puedes ir a vivir con él y pasarla muy bien mientras se aclaran las cosas. Francesca, yo no quiero vivir contigo mientras se aclaran las cosas. Yo quiero vivir contigo siempre. Al fin, mi siempre es mucho más corto que el tuyo. Francesca, no, no me importa, no me importa. ¿Sabes qué? Venía dispuesta a quedarme contigo. Pero ahora que te veo así, me doy cuenta de algo. ¿De qué? De que te quiero demasiado para hacerte esto. ¿Hacerme qué, Francesca? Casarme contigo. Sí, 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 que te dé clases, pero, 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 ¿de qué o qué? De clase, quiero que seas mi maestro de clase. Jackie, ¿cuántas llevas? Digo, no te entiendo. Ay, Flavio, ahora ya soy rica, pero quiero tener clase. Ah, como, como, como clase de pipiris nai, de muy papas fritas, así, ok, ya, claro. La verdad es que yo tengo clase, o sea, eso se me da naturalmente. Es obvio, claro. Cuando voy a los castings me dicen que si soy de Santa Fe o de Las Lomas, pero quiero, quiero ser gente así, como persona rica de toda la vida, como tú. Ok, sí, 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 claro. Quiero que me enseñes a mirar a los policías y a intimidarlos con la mirada. Esa es muy buena. Quiero llegar a algún lugar y si no me dan la mesa que pido, le cierro el lugar. Claro, obvio. Quiero aprender también a hablar así, como que no se me entienda nada. Como con la papa en la boca. Ajá, como con la papa en la boca, sí. Y, y me gustaría también llegar al lugar, al antro, y si el cadenero no me deja pasar, que con una sola mirada, me dé el acceso. Perfecto. Ay, sí, ¿sabes qué? En eso hay que enfocarnos al principio, porque odio a los cadeneros. Bienvenidos, buenas noches. ¿Ya seguimos? En un segundo, ahorita, aguantadme tantito, por favor. Es que eso nos dijo hace cinco minutos. Y ya llevamos dos horas. Adelante, por favor. Oiga, no, no se vale. ¿Y por qué yo te iba a dar a los primeras? Tenían reservación. No, es que ustedes nos están discriminando y eso no se vale. No puede tratarnos así, ni porque seamos así, diferentes, ni nada. La Yankee tiene razón, nosotros tenemos derecho y lo dicen en la radio. Tranquila, sí, gracias. No hagan los cadeneros aquí, gracias. ¡Córrele! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Perdón, lo siento mucho, pero esto es un lugar con clases. ¡Cállate, que yo puedo! Odio a los cadeneros. Acepto, mi reina. ¿Y sabes qué? En un par de semanas vas a ser una lady donde te pares. ¡Cállate! ¡Gracias! ¿Y cuánto me vas a cobrar, eh? Por lo pronto, mi reina hermosa, con un beso me doy por bien ser vivo. Es maravilloso. Yo no quiero estar con nadie más. Nadie. Me haces feliz, me haces sentir vivo, Francesca. Si sumas todo eso, esto es amor, Francesca. Porque quiero que me ames para siempre. No me voy a casar contigo. Dame una razón, Francesca. Una sola razón. Que no sea la estupidez ni la idiotez de la diferencia de edades. Una. Elfi, esa razón no es idiota. El tiempo no perdona a nadie, Elfi. ¿Por qué me haces esto? ¿A qué estás juzgando? ¿Por qué no me hiciste rico cuando era joven? Siempre quise dinero y ahora que me lo das, tengo miedo. No, no sé qué hacer. Yo me quiero quedar con esa manera en que me miras. Esa mirada donde leo la pasión. ¿Dónde? Siempre. Siempre te voy a desear, Francesca. Siempre. Un día antes de lo que te imaginas te vas a despertar y me vas a ver cómo soy. Y un día antes de lo que te imaginas y de lo que yo quiero ibas a salir a comprar pañales. Pero no para tu hijo, sino para tu esposa. al fin. ¿Tenía razón la bruja de Vázaro? No, 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 no. Dios, Dios, tú ya tienes decidido todo. Ya no importa lo que hagamos porque tu voluntad siempre se va a imponer y yo la respeto, Señor. ¿Tú quieres que yo sea rico? ¿Eh? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Señor! ¡Contéstame! ¡Tú, tú, tú, estoy enamorado! Dejé colgada la razón y el corazón me lo has robado. ¡Tú, nadie como tú! Para quitarme este frío quiero cantarte al oído. ¡Tú, nadie como tú! Para quitarte la ropa quiero morderte la boca Me desespero Me gustas tanto que ya no puedo siempre te pienso ya no dejo de soñar despierto ¡Oh! 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 ¡Tú, nadie como tú! Para quitarme este frío Quiero cantarte al oído ¡Oh, tú, nadie como tú! Para quitarte la ropa Quiero morderte la boca ¡Oh! 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 ¿Tiene algo mal, doctor? No tengo palabras, Joaquina Todo está en perfecto orden Está cansada y es natural Levantarse fue un esfuerzo titánico para su estado pero está como si no hubiera pasado nada los reflejos, la presión ¡Nada! ¿No? ¡18 años nada más! ¡Nada! Yo tengo que avisar a mis hermanos Mis hermanos no saben nada Tranquilo No, no, no Es mejor esperar a ver qué dice el doctor Es lo más prudente, de veras Lo más prudente Papá, ¿qué estás haciendo? Venando la planteja, ¿no es? Bueno, yo creo que Pato tiene razón ¿Y Francesca? Se fue con un señor guapo a cenar y no la esperemos porque ya sabemos cómo es ¿Quién te dijo eso, Coyola? Doña Joaquina, la mamá ¡Órale! ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo la vida? Bueno, pues es inexplicable Pero todo está en perfecto orden Todo está muy bien, Pato Cálmate Nadie le ha contado lo que pasó, ¿verdad? ¡No! Digo que no porque la vimos demasiado aturdida como para soportar tanto amazo junto, ¿no? Muy bien Y así tiene que seguir Yo les voy a dejar instrucciones precisas de las precauciones que tienen que seguir durante todos estos días y espero que todo siga igual Tranquilo, Pato Todo está muy bien ¿O qué? Gracias ¿Sabes qué es lo único que me agrada haberlo perdido todo? ¿Qué? Que voy a poder empezar de cero contigo Cuando salga de aquí vamos a buscar un lugar pequeño para poner tu atelier y entre los dos vamos a levantar tu marca María, nada más ¡Tiempo, Ferrara! Tienes dos minutos para vestirte y regresar a la celda Me asustó No, hombre Estas escaleras están repesadotas para andarlas subiendo y bajando Bueno, pero ¿A qué tarado arquitecto se le ocurriría poner la cocina tan lejos? Pues, luego te da hambre en la noche y quieres un sanguichito, ¿no? Pues, a recorrer kilómetros Dejé prendido el tocadiscos No, 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 no Pero si yo la pagué No, ¿qué? ¿A poco aquí hay puras amiguitas de Jacinta? ¿O se metió alguien? Órale Pues, si quieren, como quieran Pero si yo te apagueé condenado aparato Pero si yo te apagueé Pero yo lo prendí Pero si tú no puedes tocar las cosas de este mundo Ay, sí, seré guaje, ¿no? Pues, ¿cómo la ves desde ahí que ya estoy aprendiendo? ¿Te cae? Órale Ya sabes que no fumo Creíste que te ibas a librar de mí así tan fácil, ¿no? Chiquito Uf, no Viejo asqueroso Tarado Juele mal Maldito expedito Me las vas a pagar Te vas a arrastrar A mis pies Como lo hicieron Marcelo y César Ferrara Como lo han hecho todos los hombres Cambio la razón por mí Claro, porque más de uno se ha asesorado por Lucifer Y tú, viejo arrugado No vas a ser la excepción A partir de este momento Nuestra relación es estrictamente profesional ¿De dónde sacaste valor para rechazarme? Para decirme que no soy tu tipo Asqueroso pollero muerto de hambre Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Minic? Dígame, ¿pa' qué soy buena? Me vine corriendito porque, pues, escuché que tenía urgencia ¿Para qué soy buena? Necesito tus servicios de inteligencia Claro que sí Dígame, licenciado Quiero saber toda la vida de Expedito López López Todo Pues, sí, sí, claro De hecho, si quiere de una vez invíteme un cafecito y en unas tres horitas más o menos, pues ya Ay, ¿cómo eres, Naca? No quiero chismes de vecindad Quiero información de verdad y en especial quiero que investigues y me digas si alguna vez tuvo algo que ver con Francesca Ferrara ¿Ok? Ay, yo no sé para qué compras esta casota ¿Qué? ¿Conociéndote? Te va a dar un infarto cuando te llegue la primera boleta previa Ah, como friegas chico el agua Ay, bueno A menos Ah, no, no eres capaz ¿Capaz de qué? Oh, sí Traerla a vivir aquí Ah, por eso compraste la casa y la empresa ¿Y tú crees que con todo eso la vas a reconquistar? Respóndeme viejo ladino Porque si estás pensando que con todo esto la vieja estirada esa te va a pelar estás muy pero muy idiota Buenas noches Francesca ¿Qué? ¡Divojasita! ¡Divojasita! ¡No me vuelvas a llamar así porque te mato! ¡Buenas noches ya! ¡Me equivoqué! ¡Ya! Alfie ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te pido una botella de whisky antes de irme? Bueno, aparte de eso ¿Te puedes quedar a dormir conmigo? ¿Y eso, Francesca? ¿Es la primera vez en dos años que me pides que duerma contigo? No quiero dormir sola No hay A ver, siéntese ¿Usted cree que don Expedito y la doña Francesca tuvieron algo que ver? No hables así, idiota no hay nadie más y no lo creo estoy segura Pues es que nomás iba a ir la pipí y el Expedito teniendo algo un colchonazo Ay, cómo me caes mal Mira llámalo intención femenina o como quieras pero mi instinto me dice que entre esos dos hay o hubo algo más que los nietos se iban a casar y necesito que averigües qué es Pues usted dígame por dónde le empezamos o qué No sé métete a esa casa acuéstate con Expedito si es necesario Que me acueste con don Expedito Sí haz lo que sea pero necesito saberlo todo Me tenías bien preocupado hijo ¿A dónde te llevaron? Al paraíso papá Pues fíjese que mire el combo con video audio y foto le saldría en unos son unos 4, 5, 15, 20 al mes También necesito un celular nuevo porque el mío no funciona bien y yo vi uno bien padre que quedaba a 100 metros de distancia Yo pensaba que unos 20 Claro que sí con todo gusto Aquí están 20 pesos Tómalos No yo estaba pensando 20 mil A 20 mil ¿Sabes por qué te contraté a ti y no un investigador profesional? Porque la gente como Expedito López López no tiene un pasado que se pueda buscar con recursos tecnológicos modernos no hay fotos suyas en periódicos y revistas no existe registros en internet sobre su vida personal Vaya para que me entiendas mi cielo no los puedes buscar ni siquiera en la web ¿Sabes dónde esconden su pasado? No Esa clase de gente la quita en un clóset abajo de su cama y tú tienes acceso a esos clóset y esas camas ¿no, linda? Toma estos 20 pesos para el pesero de regreso a tu vecindad y ya hablamos de dinero cuando me traigas algo que valga la pena Toma Llegale 50 para el taxi Toma esto rápido tómalo ya Bye Bájate esa falda que te van a... Lo que son las cosas ¿no? Yo pensando que a usted se le habían ido las cabras y mire resultó más abusado de lo que pensé ¿Cómo? ¿De qué me habla? No lo culpo Una belleza como la de mi niña Aurora debe ser una tentación difícil de resistir para un picaflor como usted Oiga, no le permito que me amigues Ni ni se moleste ¿No? Ya le dije que no lo culpo por haberla besado Bueno, sí ¿Y qué? La besé Lo confieso Pero me dejé llevar por un impulso que no sentía desde que había conocido ¿Qué? ¿Qué? En fin Usted tiene la razón ¿Qué quiere que haga una belleza si es imposible de resistir? Sí, sí La hubiera visto cuando tenía 20 años ¿Eh? Ay, verla y enamorarse de ella era una sola cosa Y no me malentienda ¿Eh? Le pasaba a hombres y mujeres por igual Nomás ni niña entraba en una habitación y era como si hubiera salido el sol No, todavía ¿Y cuando sonreía? Ay, ¿Cómo sonreía? Y ni ponga esa cara de menso ¿Eh? Porque mi niña nunca se fijaría en un zarapastroso como usted ¿Eh? ¿Se me cambian los trapos? ¿Ya se durmió? Ya, el doctor dijo que tenía que descansar ¿Y tú cómo estás? Pues imagínate, Bernie Toda mi vida me imaginé este momento, ¿sabes? Toda mi vida me lo imaginé yo creo que no sé 40 o 50 veces, Bernie Es más hubo una ocasión en la que soñé que era Navidad y yo bajaba las escaleras al árbol y ahí estaba en medio de todos los regalos pestañita con los brazos abiertos y me decía feliz Navidad Qué bonito Pues sí pero no es tan bonito cuando te das cuenta que todo fue un sueño Tengo miedo, Bernie ¿De qué? Pues de que me despierte y que todo sea un sueño Adiósito ¿Qué me pasa? ¿Lo hice? Ya ¿Qué me está pasando? Papá ¿Qué pasó, hija? ¿Qué hace ahí sentado, solo? ¿Cómo está Octavio? ¿Eh? Ven Ay, papá Si yo te contara Si me contaras ¿Qué? ¿Eh? No ¿No qué? No, no Mejor no me cuentes, hija ¿Pasó? ¿Pasó? Sí ¿Sí? 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 ¿Pasó algo importante, hija? Pues sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? No Pues usted ¿Qué pasó? Ah Pues sí Algo importante Ah, ¿verdad que sí? Sí Ya decía yo que no era pregunta ¿Qué pasó? Resultó que no estaba loco Despertó La bella durmiente despertó ¿Estás segura? Pues Yola, yo la veo igual Te lo juro por mi santa vida Se despertó Se levantó Y anduvo ¿En serio? Ay, no, Puyola Yo no te lo puedo creer, ¿eh? A ver Ay, güey Tienes razón, Puyolita Eh Hola Soy Yaqui Soy hermana de María Ay, soy modelo ¿Y qué cree? Que mi tío Porfirio Bueno, se murió Pero me heredó Dos millones de dólares Ay, no lo puedo ¿Y ustedes qué hacen aquí? Platicando Ay, hola Jacinta Les dijeron que no la molestaran Vete a lavar los dientes O vas a llegar tarde a la escuela No, no quiero Puyola Te estoy diciendo Que te vayas a lavar los dientes No, no quiero ir a la escuela Prefiero llegar tarde Es tarde, ¿te bonita, eh? Ya, ayúdame Chulísima Puyola, Puyola Órale Mucho gusto, ¿eh? Ay Nosotras tenemos lazos muy fuertes que nos unen Ay, me quiero tanto como una suegra Jacinta Chauito Ay, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Cómo se siente? María Sí Soy María ¿Cómo sabe? Octavio me hablaba mucho de ti Bueno, a ver Bueno, ¿y cómo es? Uy Yo quiero verla despierta No, espérate, comadre Si no es fenómeno de circo Déjala en paz, comadre No es mala onda, doña Pero si nos pidió el doctor que no la tuviéramos Sí, sí, sí Alterada ni nada, que no la sobreestimularan Ajá Pero si no la pienso sobreestimular Ni nada que se le parezca Solo quiero echarle un ojito A ver, comadre, por favor, luego te cuento todo Ya está, pues, tú te llevas las tortillas, ¿no? Sí, llévate Ahorita venimos con las tortillas Buenos días a todos Sí Con su permiso, voy a mi cuarto Buenos días Muy bonito, Francesca ¿Te parece un buen ejemplo llegar así? ¿A casa donde hay muchachitas decentes? Ay, Joaquín Tú sigues viviendo en el siglo XIV, ¿verdad? Las muchachitas de hoy nos dan las tres y las malas Bueno, ya, niñas, luego se pelean Porque no mejor le dan las buenas noticias a mi abuela Diga, Francesca ¿Yo? Si tú eres el hijo Pato, ya Por favor, si hay una buena noticia, la quiero saber Pestañita despertó ¿Aurora? Así es Mija, qué cosa Más vale llevarte conmigo, hija Y el prevenido, porque pues con mi compadre nunca se sabe Aquí está una gelatinita que se puede ir comiendo El doctor dijo que no puede comer cosas sólidas hasta que su sistema digestivo se acostumbre otra vez Eh, Luz, le cierro las cortinitas Usted dígame, ¿siente frío? Es que esta cobija es bien gruesa, se la puedo quitar Esta es más calientita Quiero saber ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, en su momento lo vas a ver todo, todo, todo ¿Hubo un accidente? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Y Octavio? ¿Y Héctor y... ¿Y Flavio? ¿Están vivos? Sí, 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 claro que están vivos, están vivos y están bien y se preocupan por usted y todos los días preguntan por usted, pero eso es todo lo que yo le puedo decir ahorita, ahorita ¿Dónde están? Míralo, tragando ahí tan tranquilo sabiendo que nadie le puede romper su bonita jeta Por culpa de esa idiota, por culpa de esa idiota estoy aquí No, ya no me aguanto, neta ¿Quieres bronca con la señora o qué? Quítate ¿Por qué no hablamos? Mejor en vez... A mí me vale quien te esté protegiendo, idiota No, 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 te voy a matar Te voy a matar, te juro que te voy a matar ¡Cállate! ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! ¡Párate! ¡Párate! ¿Qué no entendiste, imbécil? Que a este no se le puede atacar ¿Cómo que no le podemos avisar a Héctor ni a sus hijos? Yo tengo que ver a mi nuera, ¿por qué no? No, Francesca, por favor, entienda que el doctor dijo que era muy delicado Bueno, me vale el doctor ¿Cómo piensa en explicarle la ausencia de su marido y su hijo? Por Dios, la mujer se durmió hace 20 años 18 Los que sean Aurora entra a un hospital a tener un bebé Y despierta 18 años después como Rip Van Winkle ¿Como quién? Rip Van Winkle ¿No se sabe el cuento? ¿Van Winkle? Sí, es un personaje del americano Que un día salió a comprar cigarros Y se encontró con unos enanos ¡Francisca, Ferrará, por una vez en tu vida! Pon a funcionar las cuatro neuronas que te dejó el alcohol vivas ¿Tú no estás en condiciones de explicarle a mi niña qué pasó en estos 18 años? Bueno, está bien Tengamos un poquito de paciencia y... ¿Me puedo comer huevito? Sí, pues para eso lo servimos Buenos días Está en su casa Buenos días Mendoza ¿Cómo estás, Judas? Señora, por favor, no me jude Solo trato de cumplir con mi trabajo Necesito que me firme unos papeles Es una formalidad ¿Y de qué se trata? Es el finiquito de la transacción Por el traspaso de sus bienes muebles, inmuebles Y acciones de la compañía a un tercero ¡Ulalá! ¿Y quién se supone que fue el afortunado ganador? ¿Es Pedrito López López? ¿Quién? ¿Mi papá? Licenciado Sí La señorita María López López lo está buscando Que pase, que pase Gracias Licenciado, ¿cómo está? Claudio Claudio Me llamo Claudio Y quedamos en que me ibas a hablar de tú Sí, sí, es verdad ¿Sí? Siéntate, siéntate Claudio Espero que me tengas buenas noticias Mira, me urge Que Octavio salga de la cárcel Espero que hayas checado su caso Y han pasado una cantidad de cosas Sí, María María Es que no te tengo muy buenas noticias He estado estudiando el caso Y así, tal cual como me lo pediste Y me temo que la situación es mucho más difícil De lo que pensábamos Déjate de tango cerrar Arriba ¿Qué no vio la patiza que le puso a ese animal? Apenas si puede respirar Hay que llevarlo a la enfermería Usted no se meta No les va a funcionar el teatrito No, ningún teatrito Puede tener algo fracturado O peor aún Una hemorragia interna y así O quiere que se le muera aquí Está bien ¿Te volviste loco, idiota, Buildo? ¿Sabes lo que va a pasar Cuando la señora se entere De que le diste una guamisa A su bebé consentido? Ese güey me la debía Todavía no acaba de pagármela Mira No vuelvas a meterte con él O te juro ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a meter al bote? Ah, se me olvidaba Ya estoy en el bote Por culpa de ese imbécil Ábrele Ay, sí Nomás heredó dos millones de dólares Y ya me olvido de mis amigas Pobres, ¿verdad? Ya ni me invitas a tu casa Ya no me hablas Ay, Geyo ¿Cuándo has necesitado invitación Para meterte en la casa de los demás? Ay, pues por eso vine Porque te extraño Yo también te extraño Pero... Me agarras de salida, ¿tú crees? Te busco después Bueno ¿Puedo usar tu baño? Pásale Ya sabes dónde está Te quiero Ya pronto, mi niña Ya pronto los vas a ver Pero tienes que ser paciente ¿Cuánto tiempo, nana? ¿Por qué nadie me quiere decir nada de ellos? Tienes que tranquilizarte Ya no pienses en ello Lo único que te tienes que preocupar ahorita Es en rehabilitarte Para que puedas caminar bien Esto es una locura, Geyo La famosa bella durmiente Despierta Y expedito Compra la casa y las acciones De Francesca Ferrara No, no, no Esto es peor de lo que predije El mundo se va a acabar ¿Tú crees? Claro que sí, por supuesto ¿Dónde y cuándo Se ha visto Semejante reacomodo De las fuerzas universales? ¿Y cómo se lo tomó la Fifi Ferrara? Pues hasta eso bien Cerró el folder Toda propia de ella Ya sabes cómo es Dijo, con permiso Tengo que arreglarme Y se fue a su cuarto O sea, al cuarto de mi papá Ya después de eso No supe nada más María, es que no No hay ningún malentendido Todo cuadra perfectamente Con lo asentado en la averiguación Mira, te voy a explicar Héctor y Octavio Ferrara Crearon una situación financiera Ficticia Para hacerle creer A todos sus clientes A todos sus accionistas Que el negocio Estaba marchando viento en popa Mientras por otro lado Estaban desviando los recursos A sus cuentas personales A ver, a ver ¿Y no te has puesto a pensar Que tal vez fue Otro tipo, mala persona Que quiso hacerles daño Y que hizo todas esas cosas? ¿Cómo? Pues no sé ¿Con sus claves? ¿Con sus claves? ¿Con sus datos personales? María, incluso yo aquí Tengo documentos Donde aparece la firma de Octavio Con su puño y letra A ver Dime si la reconoces, por favor María Yo sé que tú lo amas Y sé que crees Incondicionalmente en él Y en su inocencia Pero yo creo que es momento En que empieces a darte cuenta Que Octavio No es la persona que tú crees Tal vez llegó el momento De aceptar Que me equivoqué de abogado ¿Sabes? Me sorprende Que el señor Jesús Siendo tan joven Y tan, tan Pues así como es Esté solo ¿El señor Jesús? Pues el gallo Así se llama, Jesús Ajá Pues no sé Viendo a las niñas Me preguntaba Pues qué fue de su mamá Que él enviudó Se divorció ¿Qué le pasó? Mira, mi niña Yo como la mujer discreta Que soy No suelo hacer preguntas Incómodas Así que del señor gallo Sé muy poco Bueno A excepción De que es un Picaflor Que Dios guarde la hora ¿Por qué la pregunta, mi niña? No, no, no Por nada Pura, pura Pues Curiosidad Oye, nana ¿Tú tienes una foto De Héctor? ¿De Héctor? Pues aquí no ¿Pero por qué? Pues me da mucha vergüenza Decirte esto Pero Por más que hago No puedo Acordarme de la cara De mi esposo, nana No puedo Ándale, pillina. Esto le va a encantar a la Lick. Geyu, ¿qué haces? Yo siempre pensé que el trabajo de un abogado era demostrar la inocencia de sus clientes, pero ya veo que para ti eso no es prioridad. Muchas gracias por tu tiempo. No, no, espérame, espérame, tienes razón. Sí, sí, sí. Ese es el trabajo de un abogado, sí. Pero también el trabajo de un abogado es analizar objetivamente el caso y a partir de ahí diseñar una estrategia para poder defender a su cliente, María. Con hechos, no a partir de las palpitaciones de un corazón enamorado, ¿sí me entiendes? ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no. A ver, perdón, no me estoy burlando de ti, ¿sí? Ponte un momento en mi lugar, ponte un momento en mis zapatos. Siéntate, siéntate. Mira, ¿cómo vas a llegar tú con un juez y le vas a decir, señor juez, todas las pruebas que están aquí incriminan a Octavio Ferrara, pero María dice que lo ama incondicionalmente y que metería las manos al fuego por él? ¿Te parece bien? María, perdón. Toma, perdón, lo siento mucho, no, no quise herir tus sentimientos, ¿sí? No, 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 pues... nomás estás diciendo la verdad. Además, pues ya sé que mi amor no es suficiente para sacarlo de la cárcel, pero... No, no, mira, tu amor es muy valioso, más de lo que tú crees. Pero lo que tú necesitas en este momento es alguien que pueda pensar objetiva, claramente, ¿sí? Sin involucrar su corazón. Y esa persona soy yo. Te lo prometo. Creo en mí. Francesca, qué sorpresa.